Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. La una de Pacific Rim, a mí lo que me mató fue lo de que te presentan a los rusos, te presentan a los asiáticos o chinos o japoneses, no sé qué eran, que es como, guau chaval, van a haber unas peleas aquí, salen a combatir después de la presentación y de media hora ahí, salen a combatir y se mueren al segundo, tío, es como que cojones, tío, o sea, para qué coño me, es que no sé, no me causan ningún impacto. ¿Por dónde entras? ¿Impresoras tú, Sora? No, estaba aguantando. Hay uno en el otro edificio, ¿vale? Que está aquí jugando con las ventanitas, a ver si matáis. Vale. Este drone ando arriba. ¿Sora, te droneo? No sé, puede entrar, Fran. Vamos, Leno. Esa zona sí. No me lo pasé, yo tengo dos por pasos. De hecho... Ah, sí, sí. Mira, os dejo un drone cortando pasillo a los que entráis por main. Un segundo. Creo que no hay nadie arriba. Os dejo un drone... Aruni muerta. En baño. Vamos a destruir cosas, David. Cuidado con el otro que aún estaba romeando, ¿eh? Había uno que estaba romeando. ¿No perdes? David, ¿me puedes quitar la electricidad que está? Valkyria en pink. Te la dejo a ti, ¿eh? Ahí se la puedo cortar yo por aquí sin ruta. Buenísimo. Muerta Valkyria. Buenísimo. Vale, dime, Fran. Que si me podéis romper la electricidad de... Estoy dentro ya, chicos. Voy. Pues venga, pa' dentro. Esto ha costado... ¿Dónde, dónde, dónde? Muerto, muerto, muerto. Pa' dentro. Rompece el techo donde estoy yo, si queréis. La tengo yo. Qué malo, tío. Vale, reuniones no parece que haya nadie. Puede haber Alemania. Alemania tampoco, vale. Me parece... Tengo un lesión en pasillo de impresora. ¿Cabeira conmigo? Te va a interrogar. ¿Qué dices, tío? Pero si me interroga así. Estoy en la calle, tío. No sé. Madre mía. Un emprinter. Sí, sí. Está mal en el paseo de punto a la cabera, ¿vale? Bueno, en el paseo. Ya me lo que es. ¿Cómo ha sabido justo cuando he despiqueado? Buah, me están holdeando muy hard este pavo. No sé si lo voy a poder sacar. La cabera, sí, sigue en la puerta. El respawn típico de mapas. Yo estoy en punto. Creo que una salida de esa tiene gente. Estoy viviendo el sed, aguanto dentro. Entra con él, el lech. Porque está en punto él, tío. Pasa el de arriba. Muerto el de arriba. No, no me he salido. Que estaba la cabera ahí en punto. Sí. ¿Alguna info? Todavía viene en punto. ¿En qué punto? ¿A o B? No sabemos. A. Está con la puerta de... Mira, la estoy viendo. ¡Ah! Y se me ha escapado. Va hacia la otra bomba. Que no me suba, ¿eh? La mato. Perfecto. Vamos a sacar este shaker. Buenísima. Buah, chaval. ¡Vaya ronda me he hecho! Tienen Sofía. Tienen Kali. Tienen Ace. El Ace probablemente muera. Ya me lo hiciste mucho lo de ahora como mexicano. El Ace muerto. Y yo también muero, creo. Era totalmente obvio. ¿Dónde, dónde, dónde? Dime dónde. Que te ayudo. Me escapé. Eres más malo. ¡Yiii! Ni el otro, tío. ¿Dónde? No, la Sofía en amarillo. En submarino. No, no. Está dentro. Está dentro del submarino. Buah, qué perra, tío. Me escapé del otro, tío. Te va, te va. Te veo. Pero... ¿Qué haces? Tío. Muerto Ace, chico. ¿Por qué se oye tanto, amigo? Eh, tenéis dos en roja ahí adentro, en gris, eh. En ventana de... Me sigue el Jackal. En tu puerta. En tu puerta. En tu puerta, Wannick, tienes dos. ¿Eh? ¿Qué? Ah, bueno, con el Jackal. No, no me lo juego bien. Tengo a uno conmigo. De momento nadie está pushando. No, le va uno por debajo de verdes a él. No, no baje, porque está yendo por abajo. Uno en L y A, en gris. Alguien puede ir, eh. Porque de momento no hay nadie en la cama. Cuidado que se oye en pasos, eh. Dale, Fran, dale. Le va a subir escalera, pero intento ir. Vamos, rojas, desde rojas. Ping número 3 está Kali. Agachada. Otro en esta ventana. ¿De pie ahora? ¿Qué? Eh, que se me ha abierto el CMD y me ha sacado el juego. Gris. Puerta de gris, puerta de rojo. Es que no podemos pinear. Puerta de rojo, ¿vale? Escalera rojas. Pero, ¿de punto? Sí, sí. Vale. La IQ en verde. Rojo, verde. Pasillo, verde. Agachada. Fran, ahí. Buena. Eh, otro en verdes, escaleras. Y la otra aquí en 90 justo. Verde. Joder. Los dos aquí, David. David, la doy izquierda. ¿Se ha metido una? Contra una. No tenemos cámara. No, en la otra. Ahí, ahí. Tienes a ver todo a la izquierda. Ahí. No está plantando, así que tranquilo. Tienes tiempo, ¿eh? Tranquilo. Tú puedes. Escucha por detrás que te puedo. Te estás reviviendo. No creo, ¿no? Ahí. Hola. Oh, que fallado, tío. Apotateado ahí, ¿eh? Ahí te ha podido la presión. Te acuestas. Te acuestas. Hacia atrás. Hacia aquí, hacia el armarito. El printer baja. Vale. De momento nada. Vale, sí. Uno por main está droneando, creo. ¿Se rape? Fuera, fuera. Está droneando, sí. Uno baja por las escaleras de ducha. Dos por las escaleras de ducha, Fran. No lo sé. Ha entrado, ha entrado. Está aquí. Ah, joder con la Kali, tío. Están volviendo. Eh, tendréis que ir volviendo, ya están aquí casi. Vale, voy bajando. La Sofía en pasillo, el conector. Un puente. La sabe toda. Se han comido uno arriba. Quizás probablemente sea escaleras. El arma es muerto. ¿Muerda Kali? Están droneando de mi web. No sé. Alguien en pasillo. Vale, van a venir por escaleras de amarillas de scuba. Vale, juego yo buzos. Uno bajando escaleras de main. No, vale, están main. Completamente main. Encima del ping. Eso no es off, ¿no? Sí, sí que es. Hola, Sofía. Tengo a la Sofía arriba. Muerto el de la ventana, David. Vale, tengo uno en escaleras. Arriba, mitad de vida. Pues en scuba, Miguel. Vale. Vale, lo tengo encima. No sé, te oí. Se para el taiga. Muy raro. En escaleras estáis viendo cámara, de todas formas. O sea, que si bajan por escaleras podemos decir nosotros. Tengo a 20 segundos. No tiene para abrir este, va a bajar. La pregunta es por dónde. Escaleras de main. Mi web. Vale. Sí, baja corriendo, eh. La otra es por scuba. Lo ciego, pues. Bueno, y se me pasa aquí. Eh, Flan. ¿Qué coño? Los tienes tú los dos encima. Buah, al ir ahí tiene un C4, eh. 20. Luego a la siguiente porque está en mando. Tiene los controles invertidos, en mando. Uno ya no lo veo. A la mierda, cecilla. Anda, ¿y qué se va a entrar? Sí, que están jugando, ¿eh? Venga, avanza. Eh, la vi. Está de sol a mi, ¿eh? No, no, no. Voy a rotar entero por aquí. Hay uno en main. En main, en main. Han puesto Claymore, eh. El taiga este. Dices, hora, que huele mal. El taiga ya me lo he quemado. Huele fatal. A mí también me huele muy raro, ¿eh? Hoy es la partida de subida. Pero es que se las sabe todas, tío. Paso que doy, paso que se sabe. Te sigo, Miguel. ¿Estás detrás de mí? Sí. Te estoy oliendo. Hay uno ahí a la derecha. Sí, estoy yendo. Para un poco, ¿cuándo está? No lo veo, de momento. No está en la sala. Ay, 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 Jesucristo de mi amor. Que está abajo. Está en escaleras de main. A 5 de vida. Voy a rotar por aquí, dale. Muerta. Está en escaleras de main. Está a 5 de vida. Muerta. Luego es que no me va el mando, tío. Ahora. Se me habían invertido los controles. En plan, me movía con el derecho y apuntaba con el... O sea, al revés me movía. No sé, bueno, estaba al revés. Pasaré la memento, entonces. Sí, voy a entrar subo a tope. Estoy amarillo, ya. Vamos, David, con la distracción aprovechamos. Silencio, 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 silencio. Tira, tira, tira. Bandit muerto. Ah, buena. Nos salió Warfight a jugada. Podéis plantar, chicos. Estamos al monstruo solo. Planto. Venga, ¿dónde estás? Pues fuera. Ah, verdes. En pegar la esquina. En pegar la esquina de izquierda. Horas, horas. Cuidado que igual va cargado, ¿eh? Ya, ya. No le pique. Me falta. ¿Qué pasa si tiene huevos? Puedo por escaleras en atrás. Ahí me voy. Está adentro, Roja. En verde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no está difusando. No, no puedo difusar. Ya está, ya. Arriba. Este hombre me huele a caquita. No sé qué le pasa al mando. Ahora lo miro. Clipeadme eso porque es que es de locos lo que acabo de hacer. No me toma todo el bandit. Me pongo el chaleco de los enemigos. Y tapeo a uno de Wild Bandit. Debe de estar por ahí. Mira, ir.